Parece que la costa está libre. Solo las recalentarás y nos vamos, ¿cierto? Sí, espere que no venga mera. Ahora, esto es paprika. Pero, ¿paprika? ¿Estás jugando? Creí que solo las recalentarías. Es lo que estoy haciendo. Al modo Benson. Alitas al horno de microondas. Al estilo Benson las alitas tendrás. Con pimienta de curry una pizca. Mezclo despacio, no tengo prisa. ¿Qué estás cantando? Alas de microondas. Era de Cornutopia. El álbum de recetas conceptual de Caballo al Trono. Fue un gran éxito en las listas de adultos contemporáneos. Pop, rock y metal suave. Nunca oí nada de eso. Alitas al horno de microondas. Al final del show todo el mundo se fue. Benson solo se quedó, no lo ve. Es Benson va a comer, Benson va a comer. Vaya, gran canción. Aunque el puente es raro. Aquí vienen. Pero la canción dice que se deben cocinar 90 segundos. Ni uno más, ni uno menos. Ya me voy. Sal de mi camino. Vamos, vamos. Benson no seas tonto. Mi camiso aún tiene manchas. Se quitará con agua mineral. Ahora, ¿en dónde la puse? Quizá en la alacena. Papaleta, ¿cuándo fue la última remodelación a esta cocina? Oh, 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 oh. ¿Eh? Quise decir, en, en, en el siete, el siete. Ah, entiendo por qué me gusta tanto. Clásica. Bien, veamos. Agua mineral, agua mineral, agua mineral, agua mineral, agua mineral, agua mineral. ¿Qué? ¿Dijiste algo? Oh, ah, 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 solo hacía calistenia, padre. Ajá, poniéndote fuerte, ¿eh? ¿Crees que puedes contra este viejo? ¡Ay, no! Bien. Nunca me retes de nuevo.